El proyector NSN-PM282X es fácil de usar ya que utiliza lo última en tecnología DLP de Texas Instruments, que le brinda todas las características esenciales que usted necesita para conectarse con su audiencia. Posee una resolución nativa de 2800 lúmenes y XGA 1024 x 768, que es ideal para entornos educativos y también para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una vida útil de la lámpara de hasta 10.000 horas y una alta relación de contraste de hasta 10.000 en uno. Sus conexiones versátiles y codificadas por colores hacia diversas fuentes, le facilitan su uso en aulas y salas de conferencia. Proyecta hasta 200 pulgadas, 3.05 metros de alto x 4.06 metros de ancho, colocando el proyector a 6.1 metros de la imagen. Suscríbete al canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal de YouTube! 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 ¡Suscríbete al canal de YouTube!